Con 17 minutos, este próximo 7 de marzo, la población boliviana regresa a las urnas a elegir 9 gobernadores, 339 alcaldes y sus respectivos asambleístas departamentales y concejales. ¿Qué propuestas hay para el Departamento de la Paz? Con nosotros en esta oportunidad, el candidato por Somos Pueblo, Rafael Tata Quispe. ¿Cómo está, Tata? Buenos días, bienvenido. Al parecer tenemos algunas complicaciones. Le pido por favor, señor Quispe, que pueda habilitar su micrófono y así vamos a entenderlo mejor. ¿Estamos con usted ahora sí? Por favor, habilite el micrófono para que podamos escucharlo. Ahora sí. Ahora sí, lo escuchamos muy bien. ¿Cómo está? Camisaki Cuyaca, un saludo a todos los hermanos y un saludo a todos. Evidentemente, el 7 de marzo va a haber las elecciones. Nosotros, Rafael Quispe, es candidato a la gobernación. Con la alianza Somos Pueblo, que tenemos las mejores propuestas. Y que este 7, esperamos que el pueblo boliviano, el Departamento de la Paz, vote por esas mejores opciones. Ya muchos, muchos candidatos ya han estado 20 años administrando la Alcaldía de la Paz. Hay otros candidatos que han estado 15 años manejando el país. Pero, sin embargo, han hecho que el departamento se vaya del primer lugar que tenía de desarrollo económico, vayamos al tercer lugar. Estamos en el tercer lugar y estamos peleando el cuarto lugar. Por eso es que es bien importante en este contexto hablar de dar oportunidades a las iniciativas económicas, a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Para eso, proponemos concluir el parque industrial en la ciudad del Alto, el parque tecnológico en Nuestra Señora de la Paz. También proponemos terminar la carretera río abajo hacia Cochabamba, porque cuando nos bloquean en Caracollo o cualquier municipio que está sobre la carretera Cochabamba, quedamos aislados. Como quedamos aislados, entonces el departamento o la ciudad de la Paz queda ajustada en hacer sus trabajos económicos, etcétera, etcétera. Por eso es que es bien importante hacer esa carretera de la carretera de Río Bajo hacia el departamento de Cochabamba. Pero también hay que ir a la marcha del norte paseño, la marcha del norte paseño olvidado. Hace muchos años no hay ni un solo centímetro de asfalto entre Undoabi, Chulumani, Chulumani, Asunta, Cotapata, etcétera. No hay absolutamente nada. También en Caranavi, Caranavi, Guanay, Guanay, Tipuani, no hay nada. Por eso es de que proponemos que esas caseteras se tienen que ensanchar, se tienen que hacer puentes, se tienen que hacer zipliado. Y donde se tenga que hacer asfalto, lo se tiene que hacer. Pero eso se tiene que hacer poco a poco. Por eso la Alianza Somos Pueblo tiene las mejores propuestas, hermana periodista. Señor Quispe, a nivel nacional existen más de doscientos dos mil infectados por COVID-19. ¿Está de acuerdo con la fecha que se agendó para realizar las elecciones? Se hablaba de una solidaridad empática en relación a quienes ya perdieron la vida. En plena contienda electoral ya son cinco fallecidos. Cinco candidatos fallecidos, porque los fallecidos son muchos. Si yo tuviera que tomar la decisión... Candidatos fallecidos. Yo creo que mi posición es de que primero está la vida. Desde que apareció la humanidad sobre la tierra, han luchado para sobrevivencia. Los indígenas, primero es la vida. Y en ese marco, primero está la vida. Yo personalmente estoy de acuerdo que se suspenda las elecciones hasta que exista menos riesgo para las personas. Hay mucha gente. Nos dificulta hacer la campaña. En sí nos está haciendo la campaña. Yo estoy de acuerdo a eso. Pero también el pueblo tiene que saber que hay un gobierno que es el movimiento al socialismo. Un gobierno que ha elegido a los miembros del tribunal electoral, a los tribunales departamentales. Ellos son los que toman la decisión. El tribunal electoral es un órgano independiente. Hay una ley de las elecciones. Ellos son los que tienen que tomar la decisión. Yo no soy el que toma la decisión. Por mí fuera, yo lo suspendo las elecciones hasta el momento que no existe riesgo de contagio de COVID. Al parecer el riesgo de contagio es inminente y podría durar varios meses. Esta suspensión probablemente, si acaso, en caso hipotético, se logra implementar hasta retardar los comicios hasta un año, más de un año, no tendría que existir ningún inconveniente de por medio. Primero está la vida. Primero está la vida. Seguramente un comité científico, si es que sigue funcionando, debería de prever, debería informar, viendo no solamente que se vive el contexto, pero también el gobierno tiene que prever, porque hace 80 días que está en el gobierno, pareciera ser que no hay gobierno, porque este gobierno ha prometido luchar contra el coronavirus, hacer un trabajo desde activación económica. Ninguno de los dos. Por eso los contagios se han elevado mucho más que el anterior gobierno. Y no hay políticas de prevención y lucha contra el gobierno. Todo ese conjunto de hechos, las responsabilidades constitucionales del gobierno, Luis Arce Catacora, que es del MAS, del Tribunal Electoral y del Parlamento. O sea, son tres poderes del Estado que tienen que coordinar para llevar a las elecciones en el momento oportuno, hermano. Si es un año, es un año. Si es medio año, es medio año. O si es un mes, es un mes. Pero tiene que tener un informe científico, hermano. Usted decía, señor Quispe, que hará campaña, no importa si es tras las rejas, en relación a aquella sentencia que tenía que darse a conocer, pero fue postergada recientemente. Bueno, nosotros vamos a hacer campaña, pero siempre primero cuidándose de protocolos de seguridad. Ya estamos empezando con esta campaña de regalar kits de medicina tradicional, que son preventivos, y kits de medicina occidental, que son curativos y también preventivos. Lo estamos haciendo en las calles, lo tenemos planificado hacia más adelante, porque eso es parte de la campaña, sí, porque los vamos a regalar. Hay mucha gente que no encuentra medicamentos, no sabe cómo tiene que prevenirse, los hospitales están colapsados. Ya el Negro Arias también ha destinado varios médicos. Dentro de esos médicos es preventivo, es igual que por sola llamada, le van a dar recomendaciones, si es que tiene síntomas, cómo se van a curar. Entonces, estamos trabajando en eso y vamos a seguir trabajando, hermano. Tras el fallecimiento, señor Quispe, de Rafael Maicu, ahora la agrupación Jallaya aún no ha confirmado quién será su candidato a la gobernación. Se baraja el nombre de su hijo, Santos Quispe. Es más, él aseguró que si Jallaya no cumple, postulándolo a él como candidato, sería una traición a mi padre, decía. ¿Qué opinión le merece? Desde el 2005 siempre se ha polarizado la votación, entre el movimiento del socialismo y otra alternativa política. En este caso, el MAS está en el gobierno. No sabemos quién es su candidato, mucha gente no conoce quién es el candidato del MAS y el candidato que tiene las mejores propuestas fue el Quispe. Y el resto no creo que cuente, ¿no? Porque la gente va a elegir entre la opción que está en el gobierno y la opción renovadora, política, y que tiene las mejores propuestas. El resto no cuenta, no sé cómo se puede explicar, no cuenta, desde el 2015 se han realizado muchas elecciones y no existe la tercera opción, no existe esa situación, hermano. Yo decía hace meses atrás que la pugna que va a existir entre usted y el movimiento del socialismo va a ser como una pelea entre David y Goliath. Es como David y Goliath, ¿no? David, gente del pueblo, y que ha vencido a Goliath, uno grande, un abusivo. Y el candidato del MAS en este momento, mira, en plena pandemia, intentan llevar las elecciones a abusivo, me quieren enjuiciar, me quieren encarcelar. Y decía eso, la pelea es entre un monstruo que tiene plata, que tiene poder, que maneja la policía, el ejército, la justicia, y un Rafael Quispe que está con el pueblo. Y la historia evangélica dice que David venció a Goliath con un coraguazo. Nosotros también le vamos a hacer con un coraguazo, pero un coraguazo hacia la corrupción. Y la gente, con su voto, el 7 de marzo nos va a apoyar. ¿Bajo qué circunstancias surge esta determinación, señor Quispe, de postularse? Usted comentaba que no tenía la ambición de ser gobernador de La Paz. Yo vengo de los pueblos indígenas, tengo relación con movimientos sociales, con mucha gente, y haciendo un análisis, hace 15 años nuestro departamento de La Paz era primero en desarrollo económico. Hoy somos terceros y estamos peleando el cuarto lugar. Hace 15 años había más de 2.000 empresas en nuestra ciudad del Alto. Hoy son 200. Y de acuerdo a las proyecciones del INE, el 2032 va a haber 15 millones de habitantes. La mitad va a estar en Santa Cruz. O sea, la gente de La Paz, del Alto, de las provincias, se están yendo a La Paz. Si esto no lo cortamos, si alguien no tiene la capacidad de cortar eso, de ponerle freno a esto, y cambiar la situación económica, estamos condenados a ser el Potosí del siglo XXI. Es por eso que me he animado, es por eso que he aceptado este seto, y es por eso de que no les va a defraudar pueblo paseño, nuestra ciudad, nuestra ciudad del Alto, no les vamos a defraudar, y el 7 de marzo vamos a ganar las elecciones y vamos a mejorar nuestra situación. Y de acá a cinco años, vamos a volver al sitial donde hemos empezado, al sitial que nunca debíamos haber bajado. Para llegar a ese tercer lugar y peleando cuarto, la culpa la tiene el gobierno del movimiento del socialismo y Sol.vo, que ha estado 20 años en el municipio de La Paz. Por eso, denos la oportunidad y agradecer que sí, yo sé que el pueblo paseño es gente inteligente, gente trabajadora, y nos va a dar la oportunidad y vamos a cambiar ese sitial que siempre nos ha correspondido, como es el primer lugar. Entiendo que su principal intención es ayudar, coadjuvar en el progreso de La Paz. ¿Qué ocurriría si acaso Rafael Quispe no gana en estas elecciones? ¿Cómo va a continuar con este propósito? ¿Bajo qué acciones? Hemos estado, pues, desde el 2011 hemos marchado en el TIPNIS, hemos sido parlamentarios y siempre hemos luchado, siempre hemos sido gente que ha trabajado por su pueblo y eso no va a cambiar. De donde estemos, como estemos, vamos a luchar y vamos a seguir luchando. Eso no va a cambiar. Pero tengo fe, tengo fe en Dios, tengo fe en el pueblo que nos va a dar esa oportunidad de trabajar por nuestro departamento. Bien, gracias. Muchas gracias, señor Quispe. Yo entiendo que va a continuar de manera virtual quizá la campaña. Ayer el señor Iván Arias, candidato a la alcaldía, por su misma agrupación, nos comentaba que están saliendo a las calles a conocer las necesidades de la gente, necesitan encontrarse con ellos, pese a estas restricciones sanitarias, hacen lo posible para implementar medidas. Lo vamos a hacer, desde donde esté, como estemos, lo vamos a hacer. Miedo no tenemos, no somos como los otros candidatos que el año pasado hicieron campaña por las redes sociales, por el sofá, por la alfombra, ya están esperados que venga la banda presidencial por delivery. No, nosotros no somos ellos. Vamos a hacer redes sociales, vamos a estar en las calles, vamos a hacer todo lo que corresponde, pero siempre cuidando con los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias, hermana, y un jale a todo el pueblo. Pasen. Eso se trata. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.